Hola babies, ¿qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis favoritos de verano o de temporada. En realidad también hay cosas que os puedo enseñar en cualquier otro momento de mi vida porque son cosas que llevo usando bastante tiempo y que pues os enseño en el canal porque se las he ido recomendando a casi todo el mundo de mi entorno. Hay cosas que a lo mejor pues he incorporado nuevas como técnicas incluso a lo mejor de maquillarme o cositas nuevas que estoy utilizando ahora, cosas nuevas que estoy leyendo. El vídeo se va a dividir en distintas como temáticas, aunque va a ser un batiburrido de cosas como ya vais a ver. Tengo cosas favoritas de Mercadona, tengo prendas favoritas de temporada, tengo favoritos también de maquillaje, cosas del pelo, en fin, como que hay un poco de todo pero voy a intentar que el vídeo no se haga muy largo porque a mí estos vídeos me encantan pero odio cuando son vídeos tediosos de muchísimo contenido, hablando mucho de cada producto porque al final es como que quiero saber cuáles son tus productos favoritos y chao pescaón. Así que no os enrollo mucho más y os dejo con el vídeo. Voy a empezar por los productos favoritos de maquillaje porque al final en verano es cuando más me gusta probar cosas nuevas, me gusta maquillarme con pocas cosas. Os empiezo enseñando lo que para mí es un descubrimiento total. Empecé a usar el año pasado, es la crema de Lancome de Factor 50 y la verdad es que me encanta. Yo tenía una manchita aquí que os comenté en Instagram, yo no sé si por aquí en YouTube lo llegué a decir y bueno, que me ha funcionado súper bien. No me acuerdo lo que me costó, no me lo voy a inventar, que además es que siempre me invento los precios. Es para nada grasienta, no te deja la cara brillante, que es otra de las cosas que no me gustan y os la recomiendo. Después en otro orden de cosas, en verano me encanta usar los polvos translúcidos. Yo uso estos de NYX desde hace muchísimo tiempo, de hecho está ya el bote como cascarillado. Lo que hago es secarme debajo de las ojeras para intentar cerrar los poros que pues no me expulse mucho mi piel el corrector antiojeras y también para sellar el maquillaje de labios o para sellar incluso los polvos cuando a lo mejor solo uso crema de protección 50 y polvos bronceadores. Así que también es un básico para mí para el verano. Después, otra de las cosas que tenía muchísimas ganas de probar, que lo veía como un poco lujo porque es un producto de primera necesidad para mí en tema maquillaje y es muy caro. Es la máscara de pestañas de MAC, pero no me quería quedar con la espinita, es la nueva que sacaron. A mí me gustan mucho los productos de MAC. La compro menos de lo que la compraría si supiese 100% que no testan. Pero la máscara la quería probar, me parece que es una pasada. El cupillón me encanta porque me llega a todas las pestañas, incluso a las pequeñitas y no me suelo manchar nunca cuando la uso. Y me costó 30 euros. No es una máscara fija como waterproof, pero sí que es verdad que es súper duradera y que no me llega a manchar el ojo por debajo ni nada. Una de las cositas que me he comprado para ahora el verano sobre todo para usar como con más rapidez es el colorete de Milk. Lo he comprado en Sephora. He cogido el tono Huert. Había otro tono que también me gustaba, pero no estaba para probarlo. Entonces pues al final me cogí este que es un rosita, pero un rosa más clarito. Y al final mi maquillaje de ahora mismo que más me gusta es un maquillaje monocromático en rosas. Es el color como que más me gusta para el verano. Entonces me vale porque me lo puedo aplicar tanto en sombras como en labios. Me gusta mucho. Aparte huele... ¡Qué flipáis! Y me costó 16,95. Y ya para terminar los productos de maquillaje os quiero enseñar una mini colección de labiales que tengo efectos... Bueno, labiales, sí, bueno, sí, son labiales. Efectos brillo. No os voy a recomendar ninguno en específico. O sea, si queréis saber el tono de alguno pues yo os lo dejo en comentarios sin ningún problema. Porque en realidad yo no os estoy recomendando estos labiales sino el efecto glow en los labios. Un poquito de highlighter aquí arriba en la puntita de la nariz y un poco de glow en los labios me parece que tienes el maquillaje ya de verano 100%. Yo lo que hago es ponerme mi labial fijo y ponerle encima pues un glow, el que más me pegue en esta ocasión. Por ejemplo, pues el bálsamo de MAC o este de Kiko que tiene un poquitín de purpurina. Y después si son tonos en marrón pues me pongo este encima de Nars que este en sí tiene color. Pero me gusta la técnica de ponerme mi labial debajo porque así como que noto que me dura más. Pasando a productos del pelo barra productos favoritos de Mercadona. Yo esto ya lo he recomendado en el canal. Lo que hace es recrearte el pelo cuando sales de la playa de agua marina, agua salada. La verdad es que no es un producto para echarte muchísima cantidad porque si no te deja el pelo como si tuviese espuma o así como muy rígido. Pero sí que es verdad que cuando yo no tengo tiempo de peinarme o no me apetece ponerme calor en el pelo y tampoco quiero que se me como bufe mucho, pues con unas gotitas sí que me doy y por la parte superior del pelo como que me quedan unas ondas muy muy guays. Aparte huelen muy muy bien y me costó 3 euros. Me queda súper poco. Y después para el tema joyitas y esto lo he recomendado muchísimo. Además de hecho el otro día me acordé y dije oye, os lo tengo que volver a recordar. Creo que me costó 3 euros o 4, muy poquito. Es un algodón que lo que hace es como pulir la plata, bueno la limpia en realidad. Porque después cuando la tienes que secar con pañito o servilletas cuando se pule. Y queda todo brillantísimo. Pues habréis visto que yo llevo a la playa todas las joyas que lleve puestas. O sea, no me quiero quitar nada. Entonces sí que es verdad que los anillos, la pandora, las pulseritas así que tengo, sí que noto que se resienten mucho más. Lo limpio con un trocito de algodón, empiezas a darle a la plata y después la pules y a la hora o así ya la tienes impecable. Y ya para terminar en tema de pelo, que creo que me estoy enrollando muchísimo, os recomiendo estas dos cositas. La primera es el One de Revlon que me flipa. Este producto me lo recomendasteis una de vosotras a mí. Y la verdad es que no sé quién fue, pero de verdad me encanta. Me parece que es como un tipo de mascarilla, pero que te deja las puntas después súper bien. No se me rompe nada el pelo, lo he estado usando también cuando iba a la playa. Y iba a estar mucho tiempo en la playa para poder cepillarme bien el pelo. Me encanta, además huele muy muy bien y de hecho es que me queda súper poquito el producto y me estoy deseando comprarme otro. Creo que me costó 7,95 y me ha durado pues un año. Porque me lo recomendasteis una de vosotras el año pasado por estas fechas. Y el último producto acabado es este aceitito de Nuxe. La verdad es que lo uso todos los días y no lo tengo apenas gastado. Es decir, con una pizquita de nada me da para las puntas, para enseñarme bien las puntas. Y me suelo poner también en la clavícula porque es un aceite que huele muy bien. Aparte pues hidrata también mucho. A veces es muy muy guay. Es un aceite multiusos en realidad. No es para el pelo. Yo prefiero usar cosas que sean pues... Un aceite para el pelo pues para el pelo. Un aceite para el cuerpo pues para el cuerpo. Pero la marca de Nuxe la quería probar y estoy muy muy contenta. De hecho es lo que uso para el pelo. Me sellan muy bien las puntas, me deja todo el día el pelo hidratado. Y más ahora en verano que con el sudor. Las puntas se resecan, se te despeluchan. Pues yo lo uso y estoy súper encantada. Para finalizar de crema os recomiendo esta que ya también os la he recomendado en el canal. Y lo siento por ser pesada. Es del Instituto Español y es Rosa Mosqueta. Para todo el tema de estrías, piel con cicatrices, todo eso lo cuida muy bien. Entonces yo tengo este bote enorme. Es una crema que no queda como pegajosa. Que es algo que tampoco me encanta. Y mirad como tengo el bote. Es que me queda súper súper poquita. Siguiendo por productos de Mercadona. Y este es el último producto de Mercadona. Os enseño este suavizante perfumado. Me encanta como huele. Además es un suavizante que cuida mucho la ropa, los lavados y todo. Se los recomendé a mi madre. Y cuando llegué este verano a casa me dice. Pues yo lavo con un suavizante súper súper bueno. Que huele súper bien. Perdona. Pero recomendé yo para una cosa de limpieza que les recomiendo. Lo quería apropiar. O sea que es que de verdad os los recomiendo muchísimo. Mirad. No sé si se aprecia en cámara. Está por aquí más o menos. Y no sé si me da para 6, 7, 8 lavados. Pero de verdad huelen muy 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 bien la ropa. Pasando a complementos. Gafas de sol. Me parece que son la maravilla en absoluto. De hecho en todas las fotos que salgo en la playa. Casi siempre pues llevo unas gafas de sol de tipo pasta grande. Porque son las que más me gustan. También súper cómodas para el sol. Y aunque tengo Ray-Ban. Yo para la playa no me voy a poner una Ray-Ban ni loca. El agua y me las llevo. Se me olvida quitarme las. Me echo crema y toco todas las gafas y las estropeo. Y para continuar en moda. Os quiero hablar como de 2, 3 cosas que son para mí favoritísimas. Que una de ellas es el color rosa. Ya lo sabéis estoy grabando en rosa. Tengo un montonazo de prendas en rosa este año. Y aparte es un color muy muy alegre. Muy favorecedor como ya os he dicho. Mi última adquisición son estos pantalones. Que son tipo rosa fresa. Y me veo combinándolo con un montón de prendas. Tanto como con un chaleco blanco. Con un chaleco negro. Con blazer de cuando llega más el frío. Con cualquier top y unas gafas ahora. Son bastante finitos. Entonces sí que es verdad que no son pantalones para el invierno como tal. Me costaron 29,95. Me faltan porque tienen el botoncito. Son de trafa. Y son la talla XS. Y después para terminar en moda. Dos vestidos de crochet. Sabéis que el crochet está dando súper fuerte. El primero es este de colores. Que ya os lo he enseñado en el canal. Es un vestido totalmente transparentoso. Entonces yo le pongo una braguita como pantalón debajo. Para que no se me vea nada que yo no quiera. Y los colores y las rayas así. Como que te hacen más larga. Te hacen un poquito más estilizada. Y me gusta mucho. Este es de rebajas. Entonces no sé si lo vais a encontrar en tiendas. Seguramente en algunas tiendas lo haya. Pero a lo mejor en web está agotado. Este sí que es de nueva colección. Es en color arena. Yo es que me encanta este tipo de colores para el verano. Y me lo he cogido en talla X. Porque solamente hay SM y L. Y es todo como de red. Entonces sí que es un vestido muchísimo más de verano. Es un vestido a lo mejor más para la playa. Aunque ya os digo yo con pantaloncitos así de braguita. Creo que puede quedar monísimo. Y ya después una camisa de lino le puedes hacer tipo top y falda. Incluso lo puedes poner a lo mejor con una gabardina encima. No sé. Creo que tiene como muchas posibilidades. Incluso la superposición con una camisa debajo. Creo que también le puede quedar muy bien. Y ya para terminar que me estoy enrollando muchísimo. Os quiero recomendar como varios libros y una autora en específico. Yo en verano estoy leyendo muchísimo. Además este año me propuse leer de nuevo como leía antes de la pandemia. Yo en pandemia dejé de leer bastante. No sé por qué. Porque fue cuando tenía más tiempo. También coincide que abrí el canal. Empecé a hacer más vídeos. Este año estoy intentando organizarme mejor. Y estoy leyendo muchísimo más. El primer libro que os quiero recomendar que a mí me está flipando y que además es una lectura bastante amplia. Por si queréis empezar por un libro y no invertir en varios. Es este de Kate Miller. La mayoría de gente que conozco conoce a Kate Miller del libro de política sexual. Que fue como su libro más reconocido como teoría feminista y análisis. Y la verdad es que yo no me lo he leído. O sea, al principio me daba un poco de vergüenza decir oye como no has podido leerte ese libro de Kate Miller que es por el que conoce todo el mundo a Kate. Bueno pues yo no me lo he leído porque yo soy muchísimo más de lectura de narración, novela en sí. Aunque sea autobiográfica sigue siendo novela entonces me engancha mucho más. Y el otro era tesis. Bueno pues me he acercado a Kate con Viaja al manicomio. Me encontré navegando por internet y la verdad es que no me pude resistir a comprármelo. Porque es una historia desgarradora desde el punto de vista de la enfermedad. La hace creer que está loca. Incluso la llegan a encerrar en distintos manicomios sin que ella quiera. De hecho hay muchísima gente que trabaja en derechos y abogados que están en contra de esta forma de cuidar. Porque además que despojas a una persona de todas sus libertades. Y encima no tiene ni siquiera los derechos para ella decidir ¿no? Entonces me parece horrible. Sí que es verdad que Kate Miller tenía bipolaridad y tenía depresión. Pero no estaba loca. Es decir son enfermedades solamente distintas y se deberían de haber tratado de forma distinta. Pero bueno es un libro que no tiene final feliz porque al final es un libro de la enfermedad. Y las enfermedades mentales pues son muy difíciles de tratar y bueno antiguamente muchísimo más. Así que me está gustando mucho. Es muy duro. Pero os lo quería recomendar porque creo que es una forma de conocer a Kate Miller muchísimo más cercana a ella. Y no desde sus pensamientos como feminista o estudiosa, investigadora. Sino también pues como persona. Después el siguiente libro que os recomiendo que si venís de Instagram pues también lo sabéis. Es el de Vivian Gornik. Que yo solamente me he leído este libro de esta autora. Se llama Pegos feroces y es brutal. De hecho os he estado compartiendo pues muchísimas hojas por Instagram. Me parece muy bonita como Vivian habla de la relación de su madre, la relación con otra mujer que era vecina de ella. Y después como ella se desenvuelve en su vida adulta con tres hombres. Ok, todos los vínculos son tres. Me parece muy desgarrador también, muy bonito. Y te hace como replantearte ciertas cosas a la hora de pues como nos relacionamos con nuestras familias cercanas. Padre, madre, barra, abuela, tía. Como también nos relacionamos los hijos con nuestros padres. O sea, una cosa muy rara. Pero está muy guay porque yo siempre he escuchado como que a un hijo se le perdona todo. O que a un padre se le perdona todo. Y bueno, tengo una opinión distinta. Creo que todo en la vida son fases y hay que también poner límites. Es muy difícil pero hay que ponerlos. Hay que ponérselos a todo el mundo me refiero. No solamente hay que ponerle límites a la gente que nos encontramos en la calle. Sino también a la gente que nos quiere. Y a nosotros mismos sobre todo. Entonces pues me parece un libro muy guay. Y Vivian creo que va a sacar otro en septiembre, octubre. Estoy deseándolo porque creo que me lo voy a comprar en cuanto lo saque. Porque me ha gustado mucho como escritora en este. Aunque me han dicho que es el mejor que tiene por ahora. Ya, para terminar os lo prometo no hay más cosas. Os hablo de Anya Naut. Sabéis que es mi escritora favorita. Y este os lo traje al canal hace muy poco. Que es Perderse. Y me gusta muchísimo. Es un diario íntimos de un año y medio más o menos. De relatos. Y me ha gustado muchísimo. Pero es que Anya Naut me puede decir cómo se fría un huevo. Y ya me está gustando mucho cómo escribe. O sea, me parece que la forma de hacer autoanálisis. Y de diseccionar su vida. Cómo lo cuenta. Cómo se separa de ciertos hechos. Para contarlo de forma objetiva. Y cómo en este libro solamente hay subjetividad. En estado puro me parece brutal. De hecho si se compara Perderse con La vergüenza. Que es otro libro que tiene ella. Donde cuenta un hecho traumático que pasa en su casa. No parecería la misma escritora. Si tenéis que empezar a leer Anya Naut yo os recomiendo encarecidamente empezar por La mujer helada. Creo que bajo mi punto de vista es el libro que como que más os va a hacer conectar con ella y con su forma de pensar. Es donde también más cuenta de su vida y donde más se abre. Y además tiene una forma de ver la vida tradicional de mujer, pareja, matrimonio, hijos, trabajo, no sé. Es muy 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 bonito. Y yo pues eso. Si queréis empezar a leer Anya Naut os recomiendo muchísimo La mujer helada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy muy largo. Me siento súper mal porque creo que me he enrollado más de lo que yo me quería enrollar. Son cosas como guays. O contaros qué estoy usando ahora porque creo que es un vídeo que nos puede ayudar a todas. Porque también vosotras me recomendáis cosas que me encantan. Así que espero que estéis súper bien teniendo un verano muy muy agradable. Estoy en Sevilla a 40 y muchísimo grados trabajando. Así que si estáis en esa situación pues también muchísimo ánimo. Os deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!